Eh, eh, jaja Ey yo, ey yo Ya les cayó Llegó el más bravo haciendo ruido pa' que ladren Ey, llegué de nuevo, vine a darle No vine a ser de amigo, vine pa' pegarte un baile Wey, envidias a chingar su madre Cabrón, simon otra vez les cayó el pelón Pero ahora no vengo, solo mírate al pinche bandón Ahora saque ese pinche mamón Como le quedo el ojo Al estilo que me cargo bateando voy con la izquierda Me cerraron mil puertas pero a mi me vale verga Las estoy brincando como brincando la cuerda A ver si ahora se acuerdan me pelan la que me cuelga Y es que ahora yo ya no los veo tranquilos Están perdidos, están perdidos Haciendo y derrapando y sacando filo Es lo mío, esto es lo mío Llegó su papá, papá, papá Llegó su papá, llegó su papá Llegó su papá, papá, papá Le pido a su papá, le pido a su papá No se crean muy cabrón porque siempre cabrón y medio Tony, creo que no tienen remedio ¿A poco muy canijo se la dan? ¿Estás en serio? Wey, se las dejo a su criterio Yo no sé lo que paseando borracho Lo único que sí es que van a sentirse gacho Lo bueno que es algo amable el muchacho Pero me lo chingo y me retacho Esto es sencillo, con mi equipo no hay falla Le andamos dando macizo, su merma no me apantalla Traigo dinamita pura, aguas que la bomba estalla Creo que me merezco un premio por bajarles una raya Se quieren comer el mundo pero siempre a lo abusivo Pinche bola de mongolos, lo bueno no soy su amigo Tienen hambre pues les traje monta como aperitivo Espera déjale sigo, anda repite conmigo Llegó el más bravo haciendo ruido pa' que ladren Hey, llegué de nuevo vine a darle No vine a hacerte amigo, vine pa' pegarte un baile Wey, envidias a chingar su madre Y es que ahora yo ya no los veo tranquilos Están perdidos, están perdidos A ti en y derrapando voy sacando filo Es lo mío, esto es lo mío Llegó su papa, papa, papa Llegó su papa, llegó su papa Llegó su papa, papa, papa Le fui a su papa, le fui a su papa Ya les cayó la voladora mi Tony Es el Lefty, papa Agarre un plato Y se me sirven mis perros Ya les cayó la verga San Luis Sonora Alzada Family México La chismesiva está en la casa, cabrones Ped�, ped�edas